Siempre que te pregunto Ya si pasan los días y yo, ay, desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Ya si pasan los días y yo, ay, desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto y cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Ya si pasan los días y yo, ay, desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Gracias por ver el video.